Pues, como yo les decía, yo hubiera querido pasar la Navidad con mi familia, pero ya ven, la idea fue mía de ir a pasar la Navidad con la familia de mi esposa España, pero, a final de cuentas no pude hacerlo por los negocios. Bueno, señor Barriga, pero yo creo que usted nos considera a nosotros como, como su segunda familia, ¿no? Muchas gracias, don Robo. Bueno, para mí haga de cuenta que, que es usted mi hermano mayor. Gracias. Y usted, profesor Firafales, ¿por qué no trajo a su esposa? Bueno, porque soy soltero. Y de nacimiento. De nacimiento. ¡Soltero de nacimiento! ¡Soltero de nacimiento! ¡Nunca había! Por favor, don Ramón. ¡No, por ahí! Ay, perdón, perdón. ¿Qué, qué? ¿Ya estaba lista la cena? Ay, pues déjeme ver. Niños, ¿ya acabaron de poner la mesa? Ya falta un poquito, mami. Ya nomás, nos falta poner unos platos. Bueno, tesoro. ¡Chavo! 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 En Navidad no se pega. Bueno, ni modo, iré a mi casa por unos platos. Gracias. Estos se pueden componer pegándolos con pegamento. Sí, chavo. Pero eso será hasta pasado mañana. ¿Por qué? Porque Navidad no se pega. No, no, no. El Cogutek. Exactamente. No, antes. No, no, el cometa Cogutek. Yo acabo de leer que la cauda es larguísima. Sí. Y, cauda, ¿cuándo pasa ese plato? Bueno, bueno, bueno. Dense prisa que ahorita vienen los romeritos. ¡Oh, romeritos! Linda. Venga, vengan los romeritos. La boca no se limpia con la mano. ¿No? No, claro que no. Pero está el mantel. No, 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 chavo. No, no, no. Mira, toma esto. Gracias. Gracias. Caray, señor Barriga. Pero, ¿cómo se fue usted a molestar? Pero si es cualquier cosa. Mmm, y huelen deliciosos. Caray, señor Barriga. Pero, ¿cómo se fue usted a molestar? Pero si es cualquier cosa. Ay, bueno, pues, habrá que estrenarla de una vez. ¿No quiere tomar una tacita de café? No será mucha molestia, doña Florinda. Ay, de ninguna manera. Ahorita se lo preparo. Pase usted. Sí. Caray, señor Barriga. Pero, ¿cómo se fue usted a molestar? Pero si es cualquier cosa. Ay, no, no diga eso. Con la falta que me hacían estos pañuelos. Si le sobra uno de esos chavos del ocho. Ya, ya tengo aquí mis regalos. Yo también. Caray, señor Barriga. Pero, ¿cómo se fue usted a molestar? Pero si es cualquier cosa. Sí, pero peor es nada. ¿Y a ti qué te he regalado? ¿Chavo? ¡Te estoy hablando! ¿Qué? ¿Que a ti qué te he regalado? Pues un camión. ¿Y qué? ¿No te da gusto? Pues claro que sí, Menzo. Pues no parece, Menzo. Es que estaba viendo el nacimiento... ...y me acordé que la portera de la vecindad tuvo un niño... ...y está así, chiquito. ¿Ahí? ¡Ahorita vengo! ¡Chavo! ¡Qué, espérate! ¡Aquí va! Oye, Kiko. ¿Qué? ¿Qué le pasó algo al chavo del ocho? Pues no sé. O sea, que a lo mejor le dio un ganadillo al baño. Bueno, pero si en tu casa hay baño. Pues sí, pero a lo mejor el chavo le dio mucho, pero... ...ahí viene, ahí viene. A ver, ¿con qué sale este chavo? ¿Qué? ¿Van a creer que se lo trajo Santa Claus? ¿Qué cosa? Pues el camión. ¿Qué no ve que se lo eché por la ventila de la ventana que estaba abierta? ¿Le degradaste tu camioncito al hijo de la portera? Pues claro, ¿qué no ves que es un niño pobre? Pues claro, ¿qué no ves que es un niño pobre? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Gracias por ver el video.